...de esquina favorece a Boca. ¿Se dan cuenta cómo se siente más cómodo Canigia escapándose un poco del trabajo de punta a punta? El córner que ya vendrá a los últimos 15 minutos, el centro pasado al segundo palo, la cabecearon... ¡Gol! Me parece que Medero... ¡Gol! ¡Gol de Boca! El cabezazo... ...en el segundo palo para empatar el partido. Cuando le quedan 15 minutos para el final... El arquero de Boca protesta porque no le taparon el segundo palo. El centro de Canigia... ...el cabezazo en el segundo palo... ...de Medero. Acomodado Darío Escoto... ...en central y en Platén será infalible. A ver cómo le va en Boca. Carrera de Escoto... ¡Gol de Boca! 3 a 2. La obligación del equipo portugués de convertir en este penal. Toda la responsabilidad ahora del que venga. Sí, yo digo que los penales... ...fíjate cómo cambiaron los tiempos. Los penales ahora son toda responsabilidad para el que patea, nada para el que ataja. Es verdad, es verdad. Los arqueros están como desentendidos. Son héroes. Y si lo hacen es Tito o ya era... Ya es obvio, ¿no? ¿Apostamos que el último será Canigia? ¿Le parece, Horacio? Sí, puede ser. Valdo. Va Valdo. Cambia, cambia. Este, ¿dónde irá? Dos pasos de carrera de Valdo. Cambia. Pegó en el palo, ganó Boca. Cambia. Finalista de este cuadrangular. El próximo domingo jugará ante Parma y a las 22 lo tendremos aquí en América. Así, papá. Diego dijo, lo cambia. Cambió, fue al palo derecho y pegó en el palo. No, no.